que tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a este canal eso que lo arregle papá porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje comenzamos bueno amigos y como siempre antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va como habéis visto en la miniatura se trata de construir esta fuente de alimentación de 220 a 125 y además le hemos incorporado el detalle de una lámpara led a 220 con lo cual nos puede servir también de linterna bien este proyecto lo vamos a realizar con esta clavadura neumática que nos han mandado los amigos de tap life y os tengo que decir que estoy encantado con ella es una maravilla y tiene un precio increíble a lo largo del vídeo os voy a enseñar las características técnicas y vamos a hacer un pequeño review bueno espero que os guste el proyecto y nada comenzamos y para este proyecto voy a utilizar todos materiales reciclados unos trozos de madera mdf un viejo cable de lavadora un transformador de 220 a 125 también ya usado una lámpara led que quité de mi antigua instalación un interruptor de un viejo electrodoméstico una bombillita de otro viejo electrodoméstico y un enchufe viejo y lo primero que voy a hacer para realizar mi fuente de alimentación es medir la madera para poder construir una caja rectangular comentaros que las medidas son libres y podéis hacerla del tamaño que queráis el Una vez que ya la tengo construida voy a pegar todas sus partes con cola de carpintero y esta clavadora neumática que me mandaron los amigos de TACLINE. Si no tenéis en el compresor filtro de humedad debéis de echarle unas gotas de aceite en el interior de la máquina, también comentaros que era la primera vez que usaba una herramienta de este tipo y la verdad que he quedado bastante sorprendido, una vez que le ajusta la presión adecuada clava de una manera muy suave y bueno con una terminación en las puntas increíble. En las siguientes imágenes vais a ver de cerca como clava y a la suavidad a la que me refiero. Una vez que ya tengo unidos los laterales de la caja vamos a poner la parte de atrás, ésta la he hecho más corta que la delantera para que pueda refrigerar el transformador por la parte de atrás en caso de que lo tenga mucho tiempo enchufado. ¡Gracias! 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 ... Enróf critique En el frontal vamos a dibujar tanto el enchufe como la bombilla, una vez que ya tenemos todos los orificios hechos a continuación vamos a pegar el resto de componentes y mientras seca el adhesivo que le hemos echado a los componentes delanteros vamos a colocar el cable de alimentación por la parte trasera y vamos a atornillar nuestro transformador, en este caso yo lo voy a atornillar en la parte trasera para que los componentes del frontal tengan espacio suficiente ahora voy a conectar todos los componentes y seguidamente una vez que los tenga conectados te voy a explicar cada cable dónde va y esta es la conexión eléctrica que he hecho este es el cable de entrada de corriente este cable va directamente a la ficha de conexión de los cables del transformador que son tres el negro el verde y el blanco el negro y el blanco es 220 y el negro y el verde 125 los cables del enchufe que son estos van al negro y al verde que son 125 el piloto va conectado a 220 quiere decir que cuando yo conecte la fuente de alimentación directamente el piloto se va a iluminar y por último los cables de la bombilla van directo a 220 lo único que he hecho es en una de las fases intercalarle este interruptor de esta manera cuando yo enchufe la fuente de alimentación y pulse el interruptor la lámpara se encenderá y antes de cerrar la fuente de alimentación vamos a hacer una pequeña prueba para ver que todo funciona correctamente un horario 1 2 2 3 1 2 2 3 3 3 como veis he tenido que ajustar la presión a 7 bares ya que la madera MDF es bastante más dura que la madera de palé y ya por último lo único que me queda es colocar la tapa y el asa esta tapa va atornillada con 4.2 y ya está y ya está y ya está y ahora vamos a fabricar el asa espero que os guste y ya está 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 ¡Gracias! y ya tendríamos nuestra fuente de alimentación totalmente terminada al final del vídeo le vamos a hacer todas las pruebas y ha llegado el momento de hacer este pequeño review sobre la clavadora neumática de TAPLIGHT espero que te quedes porque está bastante interesante como ves viene presentada en este práctico maletín a continuación voy a sacar todos los componentes y te voy a explicar lo que trae y está compuesto por el maletín de plástico, un bote para echar aceite para poder lubricar la máquina, unas gafas protectoras, grapas y puntillas el libro de instrucciones y por supuesto la clavadora neumática la clavadora es bastante cómoda de manejar y además es muy ligera como puedes ver pesa un kilo 176 gramos como todas las clavadoras tiene doble micro de seguridad quiere decir que para poder salir la puntilla tiene que estar pulsado el micro de la punta más el gatillo como puedes ver el sistema de carga es bastante fácil y además te indica cuando le queda poca carga y una de las cosas que me gusta mucho es el sistema que tiene de apertura por si alguna de las grapas o clavos se quedan cogidos de esta manera podrás soltarlo y esto es bastante fácil Gracias por ver el video. Bueno amigos, espero que os haya resultado entretenido el vídeo, que hayáis pasado un buen rato que es de eso de lo que se trata y ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.